De cabeza la gana León, aquí la tiene Aldo Cruz, y Aldo, más por la banda, Morillo, no puede recuperar Ociel, retrasan para Yair, ahora Bella, con Aguilera que la pone en órbita, allá va Ocejo, allá va Ocejo, la ganó León de cabeza, el rebote es para Ociel Herrera, le va a pegar Ociel, le pegó Herrera, Marobito, Marobero, ¡oh! Gol, Trejo, gol, del atrás, Trejo, Christopher Bryan Trejo, aprovechó el rechace de Trapito, Marobero, le pegó de pierna derecha, Javier Gatillo, y sacó una bala letal, Sí, al 40, explotó la fiel, Atlas 1, Atlético de San Luis, 0, lo gana el bicampeón del fútbol mexicano, en un gol por la salud, gol que beneficia con 5 cirugías de paladar hendido, a niños de zonas marginadas de nuestro país, Gracias a la GNP Seguros, Fundación Televisa y tú de Neugo Salcedo Y aparecieron dos de los jugadores que habíamos señalado con la llave para modificar las condiciones en ataque del cuadro rojo y negro, los dos canteranos, Ociel Herrera recupera ese balón rechazado por el ecuatoriano Luis León, se proyecta en ofensiva porque tiene la libertad para conducir, y ya en ese momento imagina impactar a la portería, lo termina complicando de sobremanera a Trapito Barobero, que a pesar de la experiencia termina rechazando como puede y no como quiere porque hay un movimiento medio complejo del balón, y en ese rechace le queda servida a Brian Trejo que se anima a pegarle de primera intención.